1, 2, 3 Se me hizo tarde poco a poco Se me prende fuego el coco Pasan los minutos, ya no sé bien qué hacer Pero siento que algo está por pasar Justo estaba por salir Lo que pasa es que una melodía me vino a buscar mi amor Yo estaba perdido y otra vez vuelvo a ser yo No te asustes si llego muy tarde No te asustes mi amor Tanto tiempo haciendo foco Esto me está volviendo loco Todos estos días sin saber bien qué hacer Pero siento que algo está por pasar Justo estaba por salir Lo que pasa es que una melodía me vino a buscar mi amor Estaba perdido y otra vez vuelvo a ser yo No te asustes si llego muy tarde No te asustes mi amor No te asustes mi amor Una melodía me vino a buscar mi amor Estaba perdido y otra vez vuelvo a ser yo Estaba perdido y otra vez vuelvo a ser yo No te asustes si llego muy tarde No te asustes mi amor No te asustes mi amor No te asustes mi amor